Lo voy a regañar porque los queremos llevar al circo de fe del terror. ¡Ale! 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 Somos de un grupo, oiga. ¿Pero sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo voy a dejar con la duda, compa. Así nomás. ¿Sabe algo? Légale, ¿qué trae fue? La duda. ¡Eh, che, che! ¿Tienes miedo? ¿Eh? La neta, siento que nos van a dar un susto macizo, que nos van a ir de una. Esas hojas grandes son que todos nos hacemos responsables de lo que vaya a suceder. Están tragando los anillos por si me voy, dice. ¿Sí, mapecho? ¿Por si ya no vuelves? ¡Dalio! 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 ¡Ven para acá! ¡Que te esconde también! ¡Dalio! ¡Dalio! Se regresaron. ¿No volvieron, güey? Mapecho, se pegó un caidón. Se cayó en el cementerio. ¡Dale agua, dale agua! ¡Apecho! Y antes que me lleve el agua es suda No quiero quedarme con la duda Porque vida no más ayuna Y antes que me cobren la factura Sé bien que debo mis travesuras Sin comentarios y con la muda Que rabia mis amigos Les voy a dejar un video en el día de hoy Super mega perro que me encantó Al mismo tiempo sentimos miedo Los soñadores se divirtieron de lo mejor Yo sé por qué Les gusta mucho Fede Y el circo de Fede estuvo muy perro Quédense este video Y para la gente que nos apoya Sigan apoyando a la flaca plebada En su video oficial Y aquí en Guadalajara Nos vemos en el meet and greet En la brujería Este domingo Plebada domingo mediodía 12 de mediodía En la brujería Aquí por aviación Guadalajara Ahí nos dejamos plebada Los boletos en BigSeñorrecord.com Y los dejo con el vlog Quédense Tópese Pero es que le tenemos una sorpresa A los soñadores Les gusta Fede Y Fede tiene un circo Aquí en México de terror Y lo vamos a llevar Y quiero grabar su reacción Así que acompáñenme en este video Lo grabo aquí Porque los soñadores están atrás Este es el último regaño Que le voy a dar a los soñadores Ale, ale, ale Este es el último regaño, eh Sí, sí De la Gabi Y un saludo Y un saludo de Mayimili ¿Y el Cori un saludo? El regaño de Gabi ¿Eh? A mí les queda un regaño Pa' Willy Ale, ale, ale ¿Quién está el Coricón? ¿Eh? Viene bien dormido Bien dormido Bien dormido Digo que les adelantes Lo voy a regañar Porque Los queremos llevar Al circo de Fede Del terror Ale, ale, ale ¿Quieren ir? Sí, sí, sí ¿Cuándo? ¿Ahorita mismo Se jalan? Ale, ale ¿Ahora se jalan? Ya no me correte a uno Le voy a meter la pata ¿Tú has visto el circo Ese que fue a Willy? Sí Pero si no quieren Yo sí Yo sí Yo sí ¿Compa' Willy ¿Este curió el circo? Sí Yo sí ¿Eh? Sí Sí Se le mira machina en la cara ¿Compa' Willy? Que trae macizo Gana de ir al circo No, está bien Aquí vamos a llegar Al circo Que los soñadores Tenían ganas de ir Bueno, tiene más Porque no hemos ido Está por aquí cerquita ya Vamos a ver ¿Dónde va Pecho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí ¿El circo de Fede? ¿Compares? ¿Se alcanzan a ver ahí La lucecita? ¡Viva! 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 Es que la neta Se lo merecen los soñadores Y toda la clica ¿Eh? Dani, quiero que te... ¿Te gusta Dani? ¿También me haré Bien fan de Fede? Está aquí Vamos a ver Qué rollo Plevada A ver qué nos depara El destino Ojalá podamos entrar Machín Disfrutar Y poderles grabar Ustedes Es algo de nuestra Vivencia Que vaya estando Fede aquí No, luego así Luego así Sigo, menú está Aquí es ya ¡Viva! ¡Viva Plevada! ¡Viva! 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 ¿Qué rollo? ¿No hemos venido viejo? No, todavía no Saludos a la raza A ver, ¿tiene miedo Willy? La neta Más o menos ¿Eh? Más o menos ¿Eso sale también? Más o menos ¿Pero si se va a jalar? Sí ¿Usted tiene miedo? No ¿No? ¿Se va a jalar? No ¿Usted tiene miedo? No, mira así ¡No! ¡No! ¡No quiere ir así! ¿Eh? ¿Tiene miedo? No ¿Usted tiene miedo? ¿Eh? ¿No? No ¿Papagudín? ¿Señor Suiza, tiene miedo? Jamás no he tenido miedo ¿Jamás de que usted? ¿Ha visto las triadoras? Menos ¿De miedo? Las tarántulas Sí, más o menos ¿De alguna? ¿Usted tiene miedo a un perrengo? Mira, dice que no tiene miedo Mira, está temblando en un perrengo ¿Qué amor? ¿Tienes miedo? No, tengo miedo de caerme Porque me cae la de una pantalona Se asota y asota ¿No hay miedo, Curricón? ¡Te vas a miar! No, se va a cagar ¿Qué es otra cosa? Está amenazando nomás por si se orina del miedo Decir que le haga ganas Mira, hacíamos andar coparrango y yo Hacíamos andar, así De verdad, no hay miedo ¿Qué? Mira, el coparrango está fuerte Tira el plaquito para el Chemo, güey ¡Hey, Rango! ¡Eh! ¡Haciendo sentadillas! ¡Eh! ¡Haciendo sentadillas! ¡Haciendo sentadillas! ¡Haciendo sentadillas! ¡Ah, por aquí vamos a ver qué rollo Con la entrada aquí del circo De Fede ¡Chamo! ¡Es por aquí! Somos de un grupo, oiga ¿Pero sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo voy a dejar con la duda, compa Así nomás ¿Sabes algo? ¿Qué trapo? La duda ¡Ah! ¡Ahí estamos, tío, pa! Quitamos la taquillona, compadre Le vamos a poner A ustedes los costos Para que chequen Cómo está Por si gusta venir, ¿no? Los VIP valen $1,500 Pero no jodas VIP, somos un clicón Primero salimos aquí Pobres, qué asustados Pero sí Sí se le vamos a poner Los preciositos Para que chequen Y se animen a venir Yo creo a si les gusta ¡Eh, Cheche! ¿Tienes miedo? ¿Eh? La neta Siento que nos van a dar Un susto macizo Que nos van a ir de una Por las patas Dice la Dani Que si la llegan A tocar Va a tirar Una chingazona Está buena la experiencia VIP de $1,500 La entrada Allá Del precio Me asustó No, no, le digo Si compramos puro VIP Salimos primero Pobres, qué asustados De aquí Dejen la camioneta Van a decir Aquí los papeles De la camioneta Y entramos Toda la clica Como como 15 Vamos a agarrar La general Pueba 350 Incluye recorrido Acceso a la familia General Sujeto a tiempos de espera Bueno, no sabemos Cómo está el show Vale De 550 Y de 1500 ¿Otra tracción? Sí Y los boletos Del meet and greet Con Fede Están agotados Vendió todo el chaval Hubiera estado Poder En radio Y la neta Siento que venimos En la mejor temporada Porque es Halloween Mañana Mañana es Halloween El 31 Y quiero que los planes Se asusten Por acá Que ayuden La experiencia ¿No? Vieron Tumbo Los sábados Viene Fede Los sábados ¿Los sábados qué? Viene Fede ¿Viene Fede Los sábados? No La neta Se perdió Con para Fede Conocer a los soñadores Boletitos Agárralo 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 ¿No lo van a reportir? No Mejor yo quiero Ok Tiene Fede Hay como una mini feria Por aquí Como las ferias Así Que vamos Ahí venden snacks Parece Pues la carpa ¿Esa es el recorrido? ¿O allá? Primero Tienes que ir ahí Donde dice entrada Ajá Y puedes comprar Como souvenirs Te forman Y ya es posible Tener la carpa Salados ¿Qué ahí? ¿Qué ahí? De Fede ¿De Fede qué? Dije No me puedo Aprender la apellida ¿Cómo lo pronuncia Willy? Jálese 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 De la neta Ni me he quitado el traje La duda Porque Mire Porque es un fríazo Aquí en Ciudad México No traje chamarra ¿Pero empleo? ¿Pero empleo? ¿Pero empleo? Es que es perro el poster son Algo bien Cuentan a 100 pesos ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Pero empleo? ¿Qué? Ah, tu madre Cabeza Si no No, si da miedo Ponte un anzolón Acá arriba ¿Y ese de ahí? ¿Y este? Willy Quiero que imite esta cara Ponte un lado Ahorita sale Aquí un lado Para un lado Para un lado Para un lado la lengua Para el otro Para el otro Pásale 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 ¿Está bien? ¿1.200 la cara? Mira, ponte ahí Ponte ahí ¿Usted sabe hacer eso, compa, Willy? ¿Sabe hacer eso? No Mira, mira, mira Allá, allá Estaban peleando Se refugaban entre ellos ¿Qué dice? ¿Por qué dice? No me van a ver las patitas Si me paro y lloran Me van a estar haciendo Todoreando ¿Por qué está parándose? Porque nos pegaba La ruta Mira, le voy a decir una cosa El que vaya al último Y el que vaya primero Agua No, no voy a reconocerlo ahora Sí No, yo me voy a que vaya al último El que vaya al último Y el que vaya primero Agua La mesa Porque el primero Es el primerito Y el último Y te agarra la colita ¿Qué va a ser primero? La cámara La cámara La cámara La cámara La cámara ¿Qué tal boletiche y plebada? Romparrango ¿Tú vas a ser primero o yo? Rango, rango Rango, rango Rango, rango Rango, rango Rango En la noche cuando se quieran dormir Ahí lo quiero ver Solito Ahorita no hay pedo Pero al rato va a ver Chet Miren Los baños están allá a la salida Porque todos los niños que salen cagados del miedo Revolar, limpian allá y se cambian ¿Está bien? Rango Dorme él y el rango Está formando más culo A ver, ¿quién me ha ido? ¿Dos del core y la cheche? A ver ¿La cheche? Pues sí Ahí lo quiero ver al rato Le digo que se levantó Estaba en una silla jugando Me la puse así por atrás Y eso Estamos como ansiosos así por entrar Pero al mismo tiempo de algo de nervio A ver A pecho ponte allá ¡Payasón! ¿Cómo anda el viejón? Está bien loco Mira Está bien loco Vamos a llorar 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 Vamos a tomar No le da miedo No le da miedo No le da miedo A mí también A mí también ¡No! ¡No! ¿Qué dijeron que cada adulto con un buque? Sí, yo digo que van a correr No, no van a correr Yo trajo el teléfono ¿Y si nos agarramos de trenecito todo? No, no ¿Trenecito o separado? No, separado Separado, separado No, no, no Separado El rango primero de todo Solo Está rango Jálese Bye bye Ahí nos guachamos el rango No, así se caló Todo va a pasar Esas hojas que están Esas hojas grandes Son Que todos nos hacemos responsables De lo que debe suceder Aquí la empresa Ponerlo hace cargo Y te debe pasar algo Tu salud Opa, Willy ¿Cómo está? Bien ¿Todo bien? ¿Usted quiere ir adelante, compa, Willy? ¿Quiere ir adelante? ¡Mirviendo! ¡Mirviendo! ¡Lloré! Estoy enfrentando mis dieros contigo Me quiero tomar un aporte ¡Claro! 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 ¡Nos perdemos! ¡No diga eso! ¡No diga eso! Uno sale por otro lado Y si se pierde Hay unos que se pierden adentro, güey Ya no salen, güey Si es mío Y te puede quedar Que en la Ciudad de México solo, güey ¡Claro! 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 ¡Arre! ¿Quién mató primero pues? si no te vuelvo a ver, fue un placer y un toñador de rato aquí llévesela llévesela no, no, no no, no, no la da miedo Daniel Daniel ven para acá que te esconde jajaja 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 quiera oir como se desgarra tu garganta quiera oir como se desgarra tu garganta quiera oir como se desgarra tu garganta no lo que crees que te va a llevar fue a ver no, no, no esta rita es el ruto se lo conozco perfectamente claro, este rito es el reto jajaja ahorita se va a meter solo, ahorita va a ver claro adentro, cómaselo cómaselo adentro 3, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20! ¿Por dónde? ¡Barre, Willy! ¿Qué, compa Willy? ¿Cómo salió el corazón? El corazón. ¡Y no, güey! Amor, ¿te asustaste o me asustaste más? Me asustaste más, chido. ¿Cómo corríba? ¿Cómo corrimos? Yo también. El corazón. ¡Agua! ¡Los niños! Se regresaron. ¿No volvieron, güey? El mapecho, el chemo. ¿Y qué más? ¿Y el Mario? El mapecho, el rango. Como agua. Vamos a tomar agua. ¡Mamá, Chepla! ¿Cómo corrimos, güey? Como una película de terror. La habrán seguido. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué salieron? ¿Les dio miedo? No, yo y el Cory no entramos en la moto. Tienen que entrar, pa. ¡Vamos, otra vez! ¡Ustedes cuatro! ¡Vamos, otra vez! ¡Sálense ustedes! ¡Sálense ustedes! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Escuro correr, pides! ¡Hale, pues! ¡Debes! ¡Lancones! ¡Sálense! ¡Willy! ¿No es el lulón? ¿Necesitas agua? Sí. Y el corazón caíse, no sale el play. Pero tienen que entrar. ¡Hala, hala! Yo entro. Todos cinco, ustedes cinco. ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Vente ganó la radio por mí! ¡Qué culo, no! ¡Rillo, Rillo! ¡Entra! ¡Los soñadores! ¡Igual, igual! ¡Rillo! ¡Si le tienen miedo al circo! ¡Toma la canción! ¡Ey! ¡Entra! ¡No le tiene miedo a nadie de la canción! ¡Y mire! ¡Ah, no, pero otra vez! ¡Jálense! A ver, Rango, ¿por qué te saliste? ¡No! ¡No! ¡Es la motosierra! ¡No, no! ¡Es la motosierra! ¡No, es que mira! Cuando yo entré, todas salieron. Yo quedé adentro. El Willy. Y entonces yo estaba queriendo un círculo. El Willy está tirando. Mira, así quedó el Willy después de salir del circo. ¡No, pero Willy! ¿Qué sientes? ¡Qué chica, uno, yo! ¡Neta! ¡Me duele la mano! ¿Te va a traer agua? ¡Me duele la mano! ¡No me duele la mano! ¡No me duele la mano! ¡Qué carrerona! ¡Pegamos a Willy! ¿Qué, mijo? ¿Cómo te sentiste, eh? ¿Qué, Dania? ¿Tú quieres tener más pedo? ¿Te pegaste una sotabota, va? ¡Ah, tú! Así sale uno, pues, del circo ese. ¡Eh! ¿No entraron los soñadores? ¡Eh! ¡Hay un camino! ¡Hay un camino! ¿Willy lo va a llevar? ¡Ah! ¡Willy lo va a llevar! ¡Para que se metan con el Willy! ¡Hay dos caminos! ¿Sí, dos? ¡Sí! ¿Qué, señor? ¿Cómo le vivió? ¿Pero cómo no es con Chemillo? ¿No quiso entrar ni con el Willy? ¿No quiso entrar? ¿Van a entrar yo con el Willy y ellos, güey? ¡Bye, bye! ¡No, tú también! ¡Y usted, güey! ¿Y usted? ¡Yo ahorita! ¡Ya, ya! ¿Te vas a matar por el Willy? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Tú, Willy? ¿Cómo, cómo? ¿No van a entrar el Chemión y el Willy? ¡Ah! ¿Y quién? ¿Quién tiene miedo? ¡Ah, no, ya, no! ¡Ah, no, ya, no! Es que no entraron. ¡Ah, no entraron elador! Espérate. ¡Vamos! ¿No quiere entrar uno? ¿Puedo entrar para llevarlo? ¿Se anima si entro yo o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira el Chemo! ¡Chemo, chemo! ¡Baja la cabeza! ¿No te anima? ¡No! ¡No! ¡No me meto cuando se meten aquí el mío! ¿Tú? ¡Y el Willy! ¡Y el Willy! ¿Y usted? ¿Usted sí? ¿Ahora sí? ¡Ey! ¡Yo sí! ¡A ver, mapecha sí! ¡No, ahora sí! ¡Y Willy y tú! ¡Somos cuatro y falta uno! ¡El Willy y tú! Chemo, Cory, ¿quién de los tres? Yo llevo un niño en tierra. ¿Quién de ustedes tres va a ser? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién de ustedes tres va a ser? ¡Tú, tú ya entraste! ¿Quién de ustedes tres va a entrar? ¡Yo entré! ¡Yo entré! ¡Yo ya entré! ¿Ya entré? ¡Ya entré! ¡No! ¿Ya entró Jan? ¡No! ¡Lo recorriste! ¿Pues entraste un paso y saliste aquí? ¿Has ido para atrás? Sí, pero cuando iba a entrar a la... ¿Ya entré? ¡Y yo, pues dio un paso y salió para atrás? Entré a la puerta y después me salió porque no mide nadie. ¡Ya! ¿Tras van a salir? ¡Ya me salió otra vez eso! Bueno, ya estoy una puta de... ¿Entramos Woody? ¡Sí! ¡Wooey, yo, Mapecho, Willy! ¿Qué más? ¿El rango? ¡Sí! 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 ¡Levan! ¡Nos vamos a entrar en la segunda ronda! ¡Él ya no ha entrado, salió! ¡Mapecho salió! ¡Ahora vamos a entrar con el grupo a Woody y yo! ¡A ver ese mismo! ¡No va a entrar, sema! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ey, Cory y el Chemo de plano no quisieron! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Agarrense! ¡Agárrense de ellos para que no solo van a regresar! ¡No, no! ¡Ay, el río! ¡Ay, el río! ¡Me agarra la mano! ¡No, lo agarra yo! ¡No! ¡No! ¡Eh, cómo tiene el piso! ¡Arrense! ¡Arrense de atrás! ¡Yo lo hago! ¡Tú, tú! ¡Vete atrás para que no se regrese! ¡Yo me voy atrás, pues! ¡Arrense de ahí! ¡Arrense de ahí! ¡Listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los van a esperar con más ganas ahora porque se regresaron! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Todo para la rama de la mano! ¡Eh, Ples! ¡Usted es todo para adelante! ¡Todo para adelante! ¿Eh? ¡Todo para la rama de la mano! ¡Sí, aquí está un poco de trencita! ¡Ahí está! ¡Lo voy a esperar yo entonces! ¡Ahí va! ¡Córrele, vayas! ¡Qué broso! ¡Elma, pecho! ¡Se paró mi camino! ¡Ya no puedo dar el corazón! ¡Se me va a salir! ¡Elma, pecho! ¡Dales agua! ¡Dales agua, Willy! ¡Eh, mapecho, ven! ¡No puede con su agua! ¡Dales agua, Willy! ¡Agua! ¡Agua a tu hermano! ¡Mapecho! ¡Se pegó un caidón! ¡Se cayó en el cementerio! ¡Dale agua, dale agua! ¡Mapecho! ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¡Agua, Mario! ¡Dale agua, agua! ¿Se cansó? ¡Algo viene sin comple! ¡No ocupamos de decir nada! ¡Toma a mírano! ¡Ya relájate, mi hermano! ¡Tranquilo! ¡Inhala y exhala, bebé! ¡Ya estamos afuera! ¡Ya todo pasó! ¡Inhala y exhala! ¡Qué valientes! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Para mí, la perra, bebé! ¡Sí! ¡Porque huelé como a miaditos y a cagaditas! ¡Ah, porque te quedaste afuera! ¡Ah! ¡Ay, aquí subiste, no! ¡Me gané esto! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? ¡No pude grabar! Pero vapecho en medio, va, ¿qué dijo? ¡Sí, no puedo! ¿Dónde va a salir el corazón? ¡Mi corazón! ¡Ayúdenme! Se quedó así. Dijimos, estamos a punto de levantar la mano. Cuando salió un payasón, salió chico, teado. Me fui atrás de él. Y en el cementerio vapecho y se cayó, le cayó un payaso acá. ¿Veamos, papá? Cuando se cayó, se cayó un payaso por un lado. ¡Y de ahí me caí! ¡Y se cayó! ¡Bien, gato! ¡Hombre! Yo le pedí un trompadón a un payaso y me dio la mano. Todos salimos dañados. ¿Sabes, papá? ¡Madre! ¿Qué pasó, Jan? ¿Qué pasó, Jan? No puedo ya, yo. ¿Cuál es tu opinión del circo? Bien, pero da miedo. Yo todo bien. Hubieras bajado varios, varios. Ya le habla a mi novia, güey, para que vayan a hacerse las pruebas de diabetes todos. Mañana. El azúcar no está hasta el tope. Aún no puedes. Le pegó como un calambre al viejón. En los pies, con las cejas. Así terminamos. Mamá, pecho en la noche se va a sentir mal. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Mira, ¿qué dijiste? Pinche payaso. ¿Qué dijiste? Pinche, pinche, pinche payaso. ¿Qué dijeron? Lo asustaron, güey. ¡Vámonos, vámonos! Vamos a asustarlo ahí ahora. Plevada, espero les haya gustado más chino este vlog. La neta, lo disfrutamos bastante. También queremos agradecerle a toda la gente de Guadalajara porque tocamos en el Estadio 3 de Marzo. Nos tocamos para Alfredo Olivas y nos recibieron muy bien de parte de La Duda y Soñadores. Ánimo, gracias por todo el apoyo, Plevada. Sigan apoyando nuestra música, La Duda, Soñadores, Plevada y toda la clica. ¡Tópese! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!